La cabeza en el puente De la mano, la cintura, las gafas del cielo Que puedes tú tener Creo que es un unidad Si creo yo, creo que es el escenario Hoy pido pensar en los motivos casuales Hoy pido pensar en la casa de los jueves Todo el mundo sabe, todos lo presenten Es el que más mal da ¿Quién murió? Hace 20 años un tiempo muy creído Soy un progreso y salgo para hoy Con ese bienvenido Esos dedos gordos ya los he visto En el gabinete del verdor Vale, dale Vale, dale Tienes tanta fama que te tiras en pijama Pero tienes tanta fama que te tiras en pijama BALANA 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!